Éxodo capítulo 2, versículo 11. En aquellos días acaeció que creció Moisés y salió a sus hermanos y vio sus cargas y vio un varón egipcio que herría a un hebreo de sus hermanos. Ahora, para analizar este pasaje bien, tenemos que tomar dos otras escrituras, uno en actos y el otro en hebreos. Entonces, mantén tu dedo aquí en Éxodo y busca por favor actos capítulo 7, actos 7 y hebreos capítulo 11. Actos 7 y hebreos 11. Actos 7 y hebreos 11. Ahora, en capítulo 7 de actos, tenemos a Esteban explicando y aclarando unas cosas que tienen que ver con Moisés. Moisés aquí está en Egipto, él era hijo de padres judíos, pero como ya hemos visto, fue tomado por una mujer egipcia, es decir, la hija de Faraón. Y fue criado por ella, ok. Entonces, él creció y llegó a ser alguien importante en todo Egipto. Mira por favor, actos capítulo 7, versículo 24. Versículo 23. Y como se le cumplió el tiempo de 40 años, le vino en su corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Es exactamente lo que leímos en versículo 11 de capítulo 2 de Éxodo. Ok. Que Moisés había crecido y salió para visitar a sus hermanos. Ok. Versículo 24. Y como vio a uno de ellos que era injuriado, le defendió. Y riendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendiesen que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Y el día siguiente, riñendo ellos, se les mostró y los metía en paz, diciendo, Varones, hermanos, sois, porque, varones, hermanos, sois. Entonces, él le está diciendo que son hermanos. Porque os injuriáis los unos a los otros. Entonces, él que injuriaba a su prójimo, le reempojó, diciendo, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Bueno, la realidad es que Dios lo puso a Moisés como, ¿quién? Príncipe y juez sobre los judíos. Ok. Pero no lo recibieron. Entonces, de esa manera, Moisés es tipología de Jesucristo. Moisés, así como Cristo, es príncipe. Cristo es príncipe del pueblo judío. Número dos. Cristo, así como Moisés, fue prescindido por su pueblo. Es decir, rechazado. Cristo es príncipe. Fue prescindido. La Biblia dice en Juan 1.11. Moisés vino a los suyos y los suyos le rechazaron. Es decir, que el pueblo de Israel rechazó a Cristo. Ok. También Moisés fue rechazado por su pueblo. Número tres. Moisés, así como Cristo, es peregrino. Mira el versículo 22. Hablando de Moisés, la cual le parió un hijo a Moisés, y él le puso nombre Gersón porque dijo, peregrino soy en tierra ajena. Entonces, Moisés era un peregrino. Número tres. Número cuatro. Cristo es, y Moisés es pareja. Es decir, que es marido de una mujer. Y Cristo es el marido de la iglesia. Mira el versículo 21. Y Moisés acordó de morar con aquel varón, y él le dio a Moisés, a su hija, Zéfora. Entonces, y la última cosa, la quinta cosa, es padre. Moisés era un padre. Él parió un hijo que se llama Gersón. Y número seis es pastor. Entonces, Moisés es tipología de Jesucristo. Volviendo a Éxodo, mantén tu lugar en acto 7 porque vamos a volver a ese pasaje. Éxodo capítulo 2, versículo 12. Y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, y vio al egipcio, y escondióle en la arena. Moisés es asesino. Cristo no es asesino, pero Moisés sí. Mató a este hombre. Pero, no sé cómo Dios le va a buscar a Moisés. Porque realmente, el egipcio estaba hiriendo a su hermano, Hebreo. Ahora, tienes que tomar en cuenta una cosa, una realidad de aquí. Moisés fue criado por los egipcios. Entonces, Moisés tiene toda la sabiduría de los egipcios. Tiene todo el conocimiento de los egipcios. Se viste, se actúa, se comporta, así como los egipcios. Entonces, él está saliendo del palacio de Faraón para ver o visitar a sus hermanos, los judíos. Él sabía que era un judío, él, pero él vivía con los egipcios. Mire, Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Entonces, salió Moisés del palacio para visitar a sus hermanos y para identificarse con sus hermanos. Él se identificó como un judío. Mire, Hebreos capítulo 11, versículo 23. 11, 23. Por fe, Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por tres meses, porque le dieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Entonces, él rechazó su falsa parentela, su familiastra, por decirlo así. Familia postiza. 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 Por eso se dice padrastro, madrastra, hijastra, todo eso. Familia. Familia astra. ¿Cómo se llama? Familia postiza. 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 Ok. Entonces, él rechazó a su familia postiza que para identificarse con su propio pueblo. Mira el versículo 25. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar las comodidades temporales del pecado. Amén. Vino esta semana, en la conferencia nuestra, el hermano David Porgión. Él era miembro de una pandilla motociclista. Pandilla vera. Son una pila de malvados aquellos. Y se convirtió el hermano David. Pero él dice que mientras miembro de esa pandilla, que se llaman los outlaws, los sin ley, ellos tenían una hermandad inquebrantable. Que ellos, ellos defendieron uno al otro, defendían uno al otro. Sin duda, sin detenerse, sin, aunque su hermano estaba mal, sin razón, lo defendían. Ok. Es decir que se identificaron uno con otro sin arrepentirse. Se defendían uno al otro. Se identificaron uno con el otro. Y tenían su forma de vestirse, de portarse, de hablar. Es una comunidad de hermanos, la pandilla. Hoy en día, nosotros los cristianos debemos ser así. Moisés salió para visitar sus hermanos, dice la Biblia. Son hermanos. Y nosotros aquí somos hermanos en la fe. Y nos toca identificarnos uno con el otro. Ahora, según cómo se comportan muchos cristianos, yo no quiero ser identificado con ellos. Ok. Pero, sea malo o sea por bueno, sea por mal o por bien, yo tengo que identificarme con mi pueblo. Porque Moisés salió y ¿qué encuentra? ¿Qué encontró allá cuando salió para visitar a sus hermanos? Uno que estaba rindiendo con el otro, peleándose. Ok. Y muchos hermanos hoy en día están peleando, están fajándose. Ok. Pero, por bien o por mal, tenemos que defendernos e identificarnos uno con el otro. Ahora, cuando yo digo defender, yo no voy a defender el pecado. Ok. Amén. Yo no voy a razonar, racionalizar. No voy a mitigar o excusar el pecado. Yo me pongo la nariz de otro hermano para decirle, para reprenderle, para decirle la verdad. Y yo no voy a mentir. Si una persona me viene a mí y dice, ¿y hizo este tu hermano? ¿Hizo esto? Sí, lo hizo. Es un pecado lo que hizo. No lo defiendo. Le digo la verdad. Pero es mi hermano. Y lo amo y lo perdono. Así como Cristo lo perdonó. ¿No es así? Amén. Ok. Una de las cosas más malas de la iglesia católica es que en este momento, según toda la documentación que existe, 10% de los sacerdotes son pedastras. 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 Ok. Son abusadores de niños. 10%. Esa es la documentación que tenemos. Los registros, toda la información que está disponible, 10% de los sacerdotes son abusadores de niños. Y esos son todos los que han encontrado, los que han sorprendido, que fueron prendidos en el acto. Debe haber muchos más. ¿No es así? Y ellos están cubriendo el pecado. Están borrando las huellas del pecado de cada sacerdote. No lo botan de la iglesia, sino lo ponen en otro lugar para que pueda abusar a otro niño. Y esto está saliendo a la luz en este momento. Ok. Nosotros los cristianos no debemos portarnos así. Unos años atrás, hubo un pastor bautista que estaba abusando a un niño. Se llama Bob Gray. Lo digo públicamente, porque yo no voy a esconder ningún pecado, sea de mi hermano, sea pecado mío. Ok. No somos para esconder nuestro pecado, sino admitir, salir todo a la luz. No voy a cubrir el pecado de mi hermano. Ahora, déjenme decirte la verdad. Hay miles de iglesias bautistas. Y la documentación que existe, hay cuatro pastores bautistas en 50 años que fueron sorprendidos abusando, no abusando niños, solo dos pastores bautistas en 50 años. Yo sé, porque yo lo he estudiado. Yo no soy ignorante de estas cosas. Ok. Yo sé lo que soy, sé lo que creo, y estoy seguro y firme en lo que soy y lo que creo. Ok. Yo soy un pastor bautista y yo quiero saber cómo se portan mis hermanos. En 50 años, ha salido a la luz solo dos pastores bautistas. Se llaman, que son abusadores de niños. Son Bob Gray y Joseph Combs. Ok. Los digo por nombre porque yo no escondo el pecado ni de mis hermanos. Ok. Cuando se compara dos pastores bautistas, y no estoy excusando los pecados de ellos, ¿no? Ok. con los miles de coras católicos que son abusadores de niños. No hay comparación. Entonces, por favor, hace un año que hicieron un documentario en un programa en el mundo anglo que se llama 2020, 2020. y la mujer que hizo el documentario se llama se llama Vargas. Se llama Luisa Vargas. Elisa Vargas. Ok. Pero lo hizo todo en inglés. Y ella hizo un documentario sobre estos dos pastores bautistas. Ok. Y hay tres más que ella no sabe, pero no fueron abusadores de niños, sino fueron, tenían iglesias donde un diácono o otra persona abusó a niños. Pero hay nada más cinco casos, entonces, dos pastores y tres diáconos en el mundo bautista. Ok. Y yo le escribí un correo diciéndola, te has empeñado para investigar esta cosa entre los bautistas y tú tienes materia suficiente para hacer mil documentarios sobre la iglesia católica. Pero te has callado la boca porque tú eres católica. Amén. No me lo convivó. Son hipócrates. Son hipócrates. Ahora, yo no voy a esconder el pecado de mi hermano. Entonces, Moisés aquí, él, él mató a un hombre. Yo no voy a excusar este, este, homicidio que cometió Moisés. Pero eso posiblemente, dado las condiciones en Egipto que fueron esclavizados todos los judíos, posiblemente fue justificado en asesinar o matar a ese hombre. Posiblemente que no, porque lo escondió. El cadáver fue puesto en la arena. Entonces, él estaba cubriendo sus propias huellas. ¿Por qué eso supuestamente lo hizo? Mira, vamos a eso. Ok, versículo 11. Y en aquellos días acaeció que creció Moisés y salió a sus hermanos y vio sus cargas y vio un varón egipcio que herría a un hebreo de sus hermanos. Entonces, no sé si hay justificación o no. Posiblemente lo que estaba haciendo este egipcio no merecía ser matado. no merecía pena de muerte. Posiblemente que sí. No sé, solamente Dios juzga. Pero Moisés versículo 12 miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, hirió al egipcio y escondió en la arena. Bueno, si el egipcio le hirió así como el egipcio si el egipcio hirió al judeo posiblemente lo mató. Posiblemente esto fue esto fue homicidio justificado. había justificación pero porque escondió el cadáver. Y es siendo que un rey de Egipto un príncipe de Egipto posiblemente podía haber dicho a su padre su padrastro ok papi farón por favor esto estaba matando a otra persona esto no tiene justificación yo le maté a él también no sé pero lo que sí sé es que Moisés escondió el cadáver para cubrir su pecado ok versículo 13 y salió el siguiente día y viendo a dos hebreos que reñían dijo al malo porque y eres a tu prójimo entonces hay dos judíos que están peleando los comentaristas dicen que esta historia no puede ser verdadera porque dos esclavos hermanos no estarían peleando así pero eso es un necio que no conoce la realidad porque en las iglesias tenemos mucho que pelear entre sí verdad y a todos los judíos en los campamentos de concentración se peleaban entre sí verdad y se engañaron a sí mismos que dice no todavía los judíos siguen peleando exactamente entonces eso es un necio que no está pensando bien ok entonces porque y eres a tu prójimo y él respondió quien te ha a ti puesto por príncipe y juez sobre nosotros piensas matarme como mataste al egipcio entonces Moisés tuvo miedo y dijo ciertamente esta cosa es descubierta ok mira por favor acto 735 acto 735 vamos a ver quien ha puesto a Moisés como que príncipe y juez sobre el pueblo judío versículo 35 dice Esteban a este Moisés al cual ellos habían negado diciendo quien te ha puesto por príncipe y juez a este envió Dios por príncipe y libertador por la mano del ángel que le apareció en el salsal entonces Dios lo puso y también Dios puso a Cristo como príncipe y juez mira actos 3 actos 3 Moisés y Cristo los dos son príncipes actos 3 14 más vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un hombre homicida eso fue cuando Cristo fue juzgado por Pilato y había un hombre un ladrón un homicidio que se llamaba Barabas 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 y pidieron que Barabas y pidieron que le 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 a Barabas y matar a Jesucristo entonces fue rechazado así como Moisés fue rechazado porque le iban a matar también a Moisés verdad versículo 15 y matasteis al autor de la vida al cual Dios ha resucitado de los muertos de lo cual nosotros somos testigos y su nombre por la fe en su nombre ha confirmado a este que vosotros veis y conoces y la fe que por él es ha dado a este esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros entonces Cristo es el justo el santo y Dios lo puso como autor de la vida ok volviendo a 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 Dios quien te ha a ti puesto por príncipe y juez sobre nosotros piensas matarme como matase al egipcio entonces Moisés tuvo miedo y dijo ciertamente esta cosa es descubierta ahora los comentaristas confusan confunden este versículo versículo 14 con otro versículo en capítulo 11 de Hebreos ok mira Hebreos 11 27 11 27 cuando Moisés huyó de Egipto la primera vez fue por su pecado de haber matado el egipcio y huyó con miedo pero mira Hebreos 11 27 una contradicción pero no es una contradicción 11 27 dice por fe dejó hablando de Moisés a Egipto no temiendo la ira del rey entonces parece ser una contradicción porque en Éxodo dice que temió la ira del rey se huyó por temor de faraón pero aquí dice no temiendo la ira del rey pero esto tiene que ver con lo que pasó en Éxodo capítulo 10 mira por favor Éxodo 10 Éxodo 10 y vamos parar con esto vamos a terminar aquí Éxodo capítulo 10 y dijo de Egipto sin miedo en Éxodo capítulo 10 28 10 28 de Éxodo ok pero cuando estaba cubriendo las huellas de su pecado se fue con temor ok pero no hay confusión aquí porque sabemos que todo el mundo todo la nación de Israel se fue sin miedo en Éxodo capítulo 10 después exactamente porque Moisés va a pasar como se le fue miedo como se le fue miedo pero tenía miedo cuando escondió cuerpo y como se le fue se fue y se escondió en el desierto como hizo para desecharse de miedo porque pasó 40 años en el desierto verdad con Dios ok y aprendió de Dios que él era llamado a ser el libertador de su pueblo entonces 40 años después de haber matado al egipcio huyendo con miedo 40 años después Dios le llamó desde un zarzal diciendo te llamo Moisés para escapar mi pueblo de Egipto y él volvió a Egipto y enfrentó al faraón y le dijo deja mi pueblo ir y cuando farón por las plagas que vamos a estudiar en Éxodo cuando farón los dejó ir Éxodo capítulo 10 que vimos ahora 28 se fueron todos hasta Moisés sin temor o Moisés se fue sin temor pero en capítulo 2 huyó del rostro de faraón con temor ¿entienden? eso fue 40 años después a él se le fue el temor cuando él asumió su responsabilidad exactamente asumió su responsabilidad ya el temor se fue lo mismo un cristiano exactamente cuando el cristiano aunque te parece muy difícil lo que te empeñas a hacer hazlo porque el Señor estará contigo Amén ahora hasta la fecha tenemos a Moisés nació y milagrosamente fue salvo de la muerte aunque farón había declarado una matanza sobre todo niño sobre todo primogénito de Israel y llegó a ser miembro de la familia de faraón en Egipto y había salido de su casa un día y vio un egipcio matando a un hebreo o hirviendo a un hebreo uno de sus hermanos entonces él le hirvió a él y le mató y le escondió su cadáver bajo la arena ok la arena y y que pasó tuvo que huir de Egipto con miedo para llegar al desierto ahí encontró con su suegro ok vamos a recoger el versículo 15 y oyendo farón este negocio procuró a matar a Moisés mas Moisés huyó de delante de farón y habitó en la tierra de Madian y sentó junto a un pozo ok entonces él huyó de Egipto con miedo Moisés no es un dios él es un hombre como tú y yo y él llegó a ser grande hombre de dios y tú también puedes ser un grande hombre de dios como llegó a ser Moisés un hombre de dios por hacerle caso a dios por encorvar su corazón hacia dios por haber rechazado las cosas de este mundo y enfocarse en las cosas de dios la palabra de dios pero Moisés era hombre así como tú y yo vemos aquí que él huye con miedo nosotros de vez cuando tenemos miedo también Moisés se enojó enojó miren números 20 y 10 números 20 y 10 es un hombre normal números 20 y 10 de Moisés dice la palabra de dios y juntaron juntaron Moisés y Araón la congregación delante de la peña y dijo les oí ahora rebeldes haceros hemos salir aguas de esta peña entonces Moisés alzó su mano y herió la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y vivió la congregación y bestias entonces qué pasa Moisés dice ustedes son una pila de rebeldes pero tú pero tú sabes lo que pasó la Biblia dice airraus y no peques enojete pero no pecas pero qué pasa Moisés pecó porque dios le había dicho a Moisés hablar a la peña no herir a la peña y fue dos veces que Moisés herrió a la peña la peña es tipología de Jesucristo cuántas veces dios herrió a Cristo una vez en la cruz no dos veces entonces Moisés destruyó la tipología al herir la peña dos veces fue desobediente se enojó y pecó entiendes eso Moisés tenía fe mira por favor éxodo 10 éxodo 10 Moisés tenía fe 10 12 disculpe éxodo 10 26 10 26 nuestros ganados irán también con nosotros no quedará ni aún una uña porque de ellos hemos de tomar él está frente el presidente de los Estados Unidos Barack Obama ahora él está diciendo vamos a ir vamos a salir todos nosotros y no vamos a dejar ni una uña aquí en Egipto nada nada eso requiere fe no porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios que tampoco nosotros sabemos aún con que hemos de servir a Jehová hasta que vengamos allá eso requiere fe amén Moisés es un hombre de fe de vez en cuando su fe no era tan fuerte era débil mira números 11 números 11 no era un hombre perfecto era un hombre grande de Dios porque seguía seguía la Biblia dice el hombre el hombre grande cae siete veces tropieza siete veces y se levanta otra vez ok así dice la palabra de Dios números 11 11 21 entonces Moisés dijo 600 mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy y tú dices yo les daré carne y comerán un mes de tiempo de gollarse han para ellos ovejas y bueyes que les basten o juntarse han para ellos todos los peces de la mar para que hayan abasto que está que está diciendo Moisés aquí él está diciendo Dios nos trajiste aquí al desierto para morirnos porque hay dos millones de nosotros bueno por lo menos hay 600 mil que soldados hombres de a pie y debe haber más mujeres y niños verdad entonces con esta compañía de millón personas o más como yo voy a alimentar a todo este pueblo no hay ningún mordón acá fuera en el desierto ok no tenemos walmart no tenemos nada de esa cosa supermercado como vamos a alimentar entonces está que menguando su fe falta de fe ok Moisés también muchas veces se desanimó mira éxodo 5 éxodo 5 22 5 22 entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo señor porque afliges a este pueblo para que me enviaste él no entiende la grandeza que está haciendo Dios por medio de él pero en ese momento no le importaba nada desanimado ok porque me enviaste porque desde que yo desde desde que yo vine a para hablarle en tu nombre afligido a este pueblo y tú tampoco has librado a tu pueblo entonces se desanimó verdad también Moisés fue cansado mira éxodo 17 éxodo 17 12 se puso cansado 17 12 y las manos de Moisés eran pesadas y tomaron una piedra y pusieronla debajo de él y él se sentó sobre ella y Aarón y Hur sustentaban sus manos el uno de una parte y el otro de otra y hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol pero estaba cansado no podía aguantar sus manos alzadas en el aire más ok se descansó se cansó tenía también Moisés muchas veces gozo se regocijó mira éxodo 8 éxodo 8 gozo de Moisés gozo éxodo 8 y versículo 9 8 9 dice y dijo Moisés a Faraón señalame 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 cuando oraré por ti y por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente se quedan se queden en el río y él dijo mañana y Moisés respondió conforme a tu palabra para que conozcas que no hay otro como Jehová nuestro Dios y las ranas se irán de ti y de tu casa y de tu siervo y de tu pueblo solamente se quedan en el río entonces salió Moisés y Aarón de con Faraón y Moisés clamó a Jehová sobre el negocio de las ranas que había puesto el Faraón entonces que pasa Moisés está venciendo verdad él tiene victoria ok él tiene gozo mira éxodo 4 de vez en cuando Moisés era desobediente ya vimos esto 4.24 desobediente esto es la personalidad de un hombre pero un hombre de Dios un hombre como tú con la misma sangre con la misma carne éxodo 24 4.24 4.24 y aconteció en el camino que en una posada le encontró Jehová y le quiso matar entonces Zéfora arrebató entonces Dios va a matar a Moisés entonces Zéfora arrebató un pedernal y cortó el prepucio de su hijo y echóle a su pie diciendo porque tú eres esposo de sangre entonces ¿qué pasó aquí? la cosa normal que pasa con un hombre la mujer está quejándose la 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 ¿verdad? y el hombre ya la Biblia dice que que las quejas de una mujer la rencilla de una mujer es como la lluvia cayendo ok que no puede aguantar más que ya cese por favor ok y la Biblia dice de una mujer mejor es morar en el rincón de una casa que estar en una mansión básicamente lo que está diciendo la Biblia ¿verdad? que que estar en una mansión con una mujer querellosa o rencillosa ok entonces mejor estar aparte de la mujer que está siempre rencillas ok ahora ¿qué pasa? Sephora es una mujer rencillosa porque Moisés quiso que circuncidarlo conforme al rito de Dios conforme al mandamiento de Dios circuncidar el prepucio de su carne pero la mujer no quiso hacerlo ¿y qué pasa? Dios le está persiguiendo hasta la muerte a Moisés diciendo tú tienes que obedecerme y la mujer siempre así no, no, no no, no mi hijo no lo vas a hacer mi 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 precioso papito no lo puedes tocar así así son las mujeres ¿verdad? cuando cuando algo pasa con los niños y eso es justo porque las mujeres no quieren que nada pase a su a su niño ¿verdad? Dios creó eso en la mujer pero mejor obedecer a Dios que cuidar al niño amén Dios el niño está en la mano de Dios ok entonces tu pechocho niño por favor entrégalo a Dios ok por favor entrégalo a Dios entonces Zéfora no quiso hacer lo que Dios había mandado entonces ¿qué pasa? Moisés tiene y mira como la mujer lo hace esposo de sangre a causa de la circuncisión tú eres nada más un esposo un marido sangriento para mí así como la mujer de Job le dijo maldiga a Dios y muerte ok así son las mujeres de vez en cuando hay que tener cuidado con las mujeres pero hay que obedecer a Dios antes que la mujer tengo razón o no tengo razón y todos los hombres aquí digan amén también Moisés era celoso el último que vamos a ver números 11 celoso números 11 números 11 29 y Moisés le respondió tienes tú celos por mí más quien dice que todo el pueblo de Jehová fuese profetas que Jehová diese su espíritu sobre ellos entonces qué pasa están en el desierto y Dios está levantando una generación de profetas de entre el pueblo Israel y viene un tal Josué que normalmente tenía fe pero aquí en esta ocasión no y le dice a Moisés por favor impide que este niño que está profetizando este joven este mozo que este jovencito que está profetizando impídelo y Moisés dice que no en esta iglesia vamos a enseñar al pueblo a profetizar predicar evangelizar que todo el mundo no tenemos un una clase sacerdotal y una clase laica ok somos todos que los hombres y mujeres de Dios somos todos profetas somos todos evangelistas somos todos cazadores de almas amén eso se llama el celo de Dios volviendo a éxodo 3 el sacerdote de Madian tenía siete hijas las cuales vinieron a sacar agua para hinchir las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre entonces él llega al desierto huyendo del rostro del faraón llega al desierto y se encuentra con una mujer que es hija del sacerdote entonces este tipo es un sacerdote y no es ningún sacerdote levítico porque ya no existe el sacerdote levítico ok estamos hablando del principio de la nación de Israel verdad siete diecisiete más los pastores vinieron y echaron las entonces Moisés se levantó y defendió las y abrevó sus ovejas entonces que pasó él está junto a un pozo vienen estas siete chicas y van a sacar agua pero vienen unos campesinos unos guajiros para decirle oye salganse de aquí vosotros a la mujer este pozo pertenece a nosotros pero Moisés que siempre es entremetido que siempre está metiendo la raniza en la una o sea de otro porque mira lo hizo con el egipcio a quien mató lo hizo con los dos hermanos hebraicos que estaban peleando se metió la nariz en eso y por eso tuve que huir de Egipto ahora se encuentra en el desierto y otra vez más está metiendo la nariz en los negocios de otro él podía estar ahí quieto pero déjeme decirte Dios utiliza muchas veces a hombres que llevan un sentido de justicia dentro de su pecho ok ahora hay peligro ahí también porque uno puede convertirse en un tirano con ese sentido porque llega la posibilidad de que Moisés llegue a ser un tirano allí metiendo la nariz siempre verdad para controlar a otra persona muchos pastores son muy controladores quieren controlar todo son dictadores pero es porque ellos tienen un sentido de justicia ellos quieren ver un mundo perfecto donde no hay pecado no hay injusticia no hay problemas y quieren todo problema arreglar pero eso es imposible uno tiene que darse cuenta de sus límites ok yo cuando era niño yo tenía un sentido de justicia profundo yo quería arreglar todos los problemas yo vi a dos niños ahí peleando yo fui por favor pelea vamos a jugar juntos ok yo era así yo quería arreglar todos los problemas del mundo pero hay que tener cuidado con eso porque la realidad hay uno solo que puede arreglar los problemas del mundo quien es Cristo entonces hay que tener cuidado con esa cosa pero yo creo que Dios reconoce dentro del hombre ese sentido de justicia que tiene que lleva y lo reconoce y responde a eso porque Dios responde aquí a Moisés vamos a ver versículo 18 volviendo a ellas a Rahuel su padre ahora hay un problema aquí una tremenda contradicción en la Biblia porque realmente no sabemos quien es este Rahuel porque mira versículo 1 de capítulo 3 apacentando Moisés las ovejas de Hetro su suegro bueno como se llama este tipo Rahuel o Hetro pero es aún peor miren números 10 números 10 número 10 tiene otro nombre número 10 29 mantén tu dedo aquí en números 10 29 y miren por favor jueces 4 entonces tomen por favor en la mano número 10 y jueces 4 número 10 y jueces 4 jueces 4 jueces 4 versículo 11 dice y jeber sineo de los hijos de Jobab suegro de Moisés bueno vimos en capítulo 2 y 3 de Éxodo que su nombre es Rahuel y Hetro ahora su nombre es Jobab el suegro de Moisés bueno cuál es Jobab Rahuel o Hetro ahora para poner más confusión miren por favor números 10 versículo 29 entonces Moisés dijo a Jobab hijo de Rahuel Madianita su suegro bueno es Jobab su suegro o Rahuel su suegro o los dos son su suegro o es su cuñado Jobab o es su cuñado Rahuel no sabemos ok hay mucha confusión ahora la respuesta la respuesta ok eh Rahuel es el mismo es el mismo Jobab ok y Rahuel tiene un hijo que se llama Jobab ok de esa manera tenemos dos Jobab uno que es suegro de Moisés otro que es cuñado de Moisés ok y eso es normal ok y en esta iglesia tenemos tres Omar Omar Omarito y Omaritín estoy seguro que cuando Omaritín llega a ser adulto y tiene su su propio hijo él se llamará Omaritincito ok eso es normal eso pasa en cualquier cultura cualquier sociedad ok cualquier nación ok entonces tenemos aquí un tal Jobab que tiene un hijo que se llama Jobab su otro nombre es Rahuel y su título su título del capítulo 3 versículo 1 es Hetro porque la palabra Hetro Hetro quiere decir cura o sacerdote ok él es el sacerdote de Madian entonces Hetro quiere decir sacerdote ok es un título ok entonces Rahuel es su nombre tiene otro nombre que debe ser su sobrenombre que es Jobab él tiene un hijo que se llama Jobab ok y Hetro es su título en Madian él es el sacerdote él es el Hetro ¿entiendes eso? eso es un lenguaje viejo de los egipcios de aquella zona ok versículo 18 y volviendo ellas a Rahuel su padre entonces siete hijas van a su padre y le dicen ¿por qué habéis hoy venido tan presto? dice Rahuel a sus hijas 19 y ellas respondieron un varón egipcio bueno Moisés no es egipcio él es judío ¿verdad? pero él todavía se viste como egipcio habla como egipcio se comporta como egipcio él es un egipcio fue criado con una mujer egipcio de la casa de Faraón él es un egipcio pero ¿qué pasó? rechazó su parentela egipcia ¿entiendes eso? ok un hombre un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y abrevó las ovejas ahora es muy valiente Moisés en esta ocasión porque él está defendiendo estas siete hijas de Raguel de unos pastores campesinos que deben ser muy brutos pero él las defendió exitosamente ok no sé si los mató ya sabemos que es asesino Moisés ¿verdad? puede ser que él los mató puede ser no sé creo que no ok porque dice aquí levantó defendiolas y abrió sus hojas no dice si los mató o no ok no se encuentra en el relato aquí soy a favor de creer que los mató quien sabe pero su valentía le gana respeto con su futuro suegro ok que me recuerda un chiste de Pepito una vez Pepito es el chofer de Fidel Pepito es el chofer de Fidel y están manejando por la carretera central de Cuba y estrellaron a un cerdo estropelló a un cerdo ¿verdad? y mataron el cerdito ok y está muy muy enojado Fidel y preocupado preocupándose por este cerdito porque él piensa que el campesino se va a enojar ¿verdad? entonces ¿qué pasa? Pepito dice Fidel cálmate yo voy a arreglar esta situación yo voy a hablar con el campesino y ya no habrá problema entonces baja del carro Pepito llega a la casa del campesino y pasó una hora dos horas y Fidel todavía está esperando ansiosamente y preocupado ¿verdad? tres horas cuatro horas ya viene está anocheciando ¿verdad? y muy tarde y al final viene Pepito y llega al carro pero tiene nuevo traje sus cabellos muy bien penados ¿verdad? muy contento con una sonrisa ¿verdad? y muy relajado y todo bien ¿verdad? inclusive tiene un puño de dinero en su mano ¿verdad? y llega al carro y Fidel dice ¿qué pasó? ¿por qué demoraste? ¿por qué has tardado tanto tiempo? ¿qué pasa? ¿qué pasa con el campesino que matamos su cerdo? y Pepito le dice cálmate Fidel por favor no hay problema yo llegué yo 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 el campesino me dio este nuevo traje me dio el dinero y hasta y le mostró el anillo me dio la mano de su de su hija en matrimonio entonces Fidel le hace la pregunta ¿qué hiciste? ¿qué dijiste a ese campesino para regalarte toda esa cosa? y dice Pepito nada más le dije al campesino soy el chofer de Fidel y maté el cerdo y maté a Fidel bien que Fidel es el cerdo hay el versículo 19 20 y dijo a sus hijas ¿y dónde está? ¿dónde está Pepito? ¿dónde está Moisés? quiero quiero dar tu mano en matrimonio a este tipo porque es muy valiente ¿ok? porque habéis dejado ese hombre llamarle para que coma pan y Moisés acordó de morar con aquel varón y el di el dio a Moisés a su hija Zéfora entonces ¿qué pasa? Moisés recibe tres cosas él recibe comida y recibe un techo donde morar y recibe la mano de su hija Zéfora ¿ok? entonces por nada más haber matado al cerdo ¿ok? 22 la cual le parió un hijo y él le puso nombre Gersón porque dijo peregrino soy en tierra ajena ok entonces Moisés está en tierra ajena tiene otro hijo por encima de Gersón más tarde más adelante vamos a ver se llama Eliezer ok y y Moisés llega a pasar 40 años 40 años con esta familia Rahuel y sus hijas y su esposa por supuesto Zéfora ok 40 años entonces 40 años en Egipto 40 años en en el desierto de Madian ok y vamos a ver más adelante que pasó 40 años en el desierto con el pueblo Israel en total su vida 120 años la vida de Moisés ok versículo 23 y aconteció que después de muchos días el rey de Egipto murió y los hijos bueno esos muchos días son 40 años ok la Biblia habla así bueno comenzamos en Éxodo 1 en Éxodo 1 hablando de José que él entró a Egipto en el año 1736 antes de Cristo ahora hemos llegado a 1550 y pico casi 200 años han expirado entre José y Moisés pero ¿qué pasa? Dios está trayendo el enfoque de la cámara a unos días aquí donde Moisés se casa con su esposa ¿verdad? y él pare un hijo pero pero en versículo 23 nos da a entender que estos muchos días que pasaron eran 40 años en total mira acto 7 acto 7 versículo 30 versículo 30 de acto 7 y cumplidos 40 años esos muchos días son 40 años el ángel del señor le apareció en el desierto del monte de Sinaí en fuego de llama en un zarzal entonces Moisés mirando fue maravillado de la visión y llegándose para considerar vino a él la voz del señor diciendo yo soy el dios de tus padres esto lo que estamos leyendo ahora todo sucede en capítulo 3 de éxodo que vamos a estudiar la semana que viene volviendo a éxodo capítulo 2 capítulo 2 versículo 23 aconteció que después de muchos días el rey de Egipto murió y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron y su clamor subió a Dios desde su servidumbre están en esclavitud en el mundo así como el hombre perdido esclavizado por sus vicios por sus pecados en el mundo sin Dios sin Cristo sin promesa ok y oyó Dios el gemido de ellos y acordóse de su concierto con Abraham Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y reconoció Dios ahora nota una cosa muy importante en versículo 24 la Biblia dice que Dios oye Dios oye el clamor ok también dice versículo 25 que Dios vio miró miró entonces Dios oye y mira Él está mirando a este mundo Él te mira a ti y te oye ok no solamente eso la Biblia dice en versículo 24 que Dios se acordó se acordó Dios se acuerda también también Dios es capaz de olvidar cosas tú sabes que Dios se ha olvidado mis pecados Hebreos capítulo 10 la Biblia dice tus pecados jamás recordaré para siempre entonces Dios puede olvidarse de cosas pero también Dios puede acordarse ok y la Biblia dice que Dios versículo 25 les reconoció les reconoció entonces Dios reconoce cosas entonces Dios oye Dios ve Dios se acuerda y Dios reconoce Dios está interesado en su creación Dios tiene interés de su creación Dios también siento mi interés de ti Él te oye Él te mira Él se acuerda de ti Él te reconoce tú sabes que hermano Dios nunca interviene en los asuntos de esta vida sin que alguien le clame a Él Dios Dios interviene no interviene Él deja el mundo correr su su curso ¿por qué? porque ha entregado todo al diablo el diablo es el dios de este siglo dice la Biblia ¿tú te acuerdas hermano cuando Cristo fue tentado del diablo y el diablo le ofreció todos los reinos de este mundo pregunta ¿fue una oferta válida o inválida? válida porque todos los reinos de este mundo pertenecen al diablo ahora y para que Dios intervenga en tus asuntos tienes que orar y clamar a Él aparte de eso Dios hace ¿ok? entonces ¿qué pasa? los israelitas están clamando Señor ayúdanos así como Pedro en alta mar Señor sálvame y la Biblia dice todo que invocare el nombre del Señor será que salva hace que tú le clames a Él Él no va a intervenir Él no va a interferir ¿por qué? porque Él es un caballero no es entremetido no pone su nariz en tus negocios y por encima de todo antes de ser salvo tú tú le habías dicho si no te acuerdas Dios sí se acuerda tú le habías dicho a Dios Dios déjame déjame tranquilo yo 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 me encargo de mí mismo no hace falta tu ayuda ok yo soy un hombre yo soy un macho yo puedo hacerlo si se puede si si me puedo ok y no puedes no eres capaz ni de salvarte ni de preservar tu vida terrenal ok hay que clamar a Dios hay que invocar su nombre para que él intervenga en nuestras vidas amén amén y él sí oye él sí mira él sí se acuerda y él sí reconoce amén y él sí actúa amén amén hay preguntas amén 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 ¡Gracias!